Parece ser que la era Trump con todas sus amenazas empezó ya en febrero. El mes de enero vivió 888 deportaciones de guanajuatenses que habían pasado ya la frontera. Algunos de ellos de forma ilegal, quizás la mayoría de ellos, quizás otros residentes con varios años allá. Pero en febrero, de forma inusual, el promedio venía siendo alrededor de mil por mes. Fueron deportados mil setecientos guanajuatenses, poco más de mil setecientos. Carmen Martínez, que ha estado siguiendo este tema, que tiene una comunicación intensa y estrecha con varios de los líderes de los migrantes guanajuatenses en los Estados Unidos, está conmigo para contextualizar esta información. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy bien, muchas gracias. Pues sí, ahora ya con cifras del mes de febrero, cierre de febrero, mil setecientos cuarenta y tres guanajuatenses deportados. En un mes que además es pequeñito, son solo veintiocho días, comparado con los otros meses que tienen mínimo treinta. Y bueno, pues ahí se notó, se duplicó el número de deportaciones del mes de enero, que fueron ochocientos ochenta y ocho. Hay que recordar que Donald Trump entró a la presidencia de Estados Unidos el veinte de enero. Entonces, pues prácticamente le tocaron once días del mes y bueno, ya estas cifras son visibles en el mes de febrero. Todavía no tenemos el desagregado de cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, en cuanto lo tengamos, vamos también a mostrarlo. Pero lo que sí es un hecho ya es el número global de las deportaciones de guanajuatenses. Se incrementan, se duplican y esto, bueno, viene a comprobar o a corroborar que sí hay una política, un endurecimiento en la política migratoria. Y ahora ya con Donald Trump, con varios memorándums firmados para retirar algunos permisos a quienes tienen incluso residencia. O sea que ya no solamente quienes no tienen papeles corren el riesgo de ser deportados, sino también los que son residentes pero han cometido alguna falta menor, conducir en exceso de velocidad, conducir en estado de ibridad. Bueno, estos son datos oficiales del Instituto Nacional de Migración. Siento que todavía en febrero es pronto para que las medidas de Donald Trump al completo, integralmente, estén impactando. Pero sí hay un cambio de actitud, muy probablemente. Y estas agencias que todavía no reciben todos los refuerzos que le van a ser otorgados, respaldos financieros, incremento de personal, de todas maneras ya empezaron a apurar el paso. Quizás estas deportaciones de febrero, Carmen, provengan todavía de procesos iniciados en la administración de Obama. Sí. Pero, bueno, pues no es casualidad lo que está ocurriendo y nos dice cómo podrían ponerse las cosas. Son alrededor de 14 mil deportaciones a lo largo de 2016, de acuerdo a la información que tú y más reportaste. Así es. Bueno, si se mantuviera el ritmo de febrero, esto fácilmente podría superar las 20 mil. Sí, fácilmente se superarían las 20 mil, es decir, 6 mil más que el año pasado. Si se mantuviera el ritmo de febrero, lo que creemos, y también hablando con otros líderes de migrantes, pues es que no se va a sostener esta cantidad, sino que incluso va a aumentar. Es lo que se espera porque todavía no están contratados todos los agentes migratorios que ya dio la orden Donald Trump, menos de los memorándums, que tiene que contratar más personal. Y pues todavía no se están haciendo en algunos lugares redadas como tal. Hay migrantes que nos comentan que sí hay redadas, otros que nos dicen que, bueno, las redadas se están haciendo por las noches generalmente como para que no existan muchos testigos, se hace como de una manera medio escondidas. Para evitar protestas, porque en algunos lados se manifiesta. Sí, claro, para evitar protestas, para evitar que sea demasiado público, y bueno, también para dejarlos un poco indefensos, todavía más indefensos. Entonces, ahora yo creo que es muy difícil contactar al abogado o ayudarte con alguna otra persona. No tienes muchos lugares a dónde correr, dónde esconderte. Entonces, se hacen las redadas por las noches. Hay incertidumbre de lo que pueda pasar. Y bueno, creo que lo más lamentable del tema es que ya con estas cifras, pues sí, se refleja esta política migratoria, pero también se refleja que las autoridades aquí en Guanajuato, pues todavía no están poniendo el empeño necesario para ayudar a los migrantes guanajuatenses que viven en Estados Unidos. Bueno, tan solo se vio, por ejemplo, el día del discurso de Miguel Márquez, que el día de su informe de gobierno asegurando que primero se va Donald Trump, que realiza deportaciones masivas, pues creo que ya se están realizando las deportaciones y Donald Trump no se va a ir. Bueno, hay gira del gobernador a los Estados Unidos programada pronto y algunos diputados que también se van a colar. Sí, y senadores, creo. Bueno, senadores federales y diputados locales. Así es. Bueno, a ver, como le va Márquez, ya vimos en otra información que publicaste tú, los reclamos, digo, pues normales, ¿no?, de migrantes a Susana Guerra, la directora del instituto, en algunas reuniones en Dallas, Texas. Hay quien dice, bueno, no fue tan grave, no todos fueron reclamos, también recibimos el apoyo con gusto, pero también algunos sí están inconformes con lo poco que se hace, ¿no? Claro, bueno, ahora sí que yo creo que, ahí dice el dicho, cada quien habla, como le va en la feria, ¿no? Yo supongo que hay buena ayuda también, eso de que les lleven, pues, las... Lo que era la ayuda normal, Carmen, que parece que se vuelve insuficiente en la nueva circunstancia. Ahora sí, sí es insuficiente. Visas, no, perdón, licencias de manejar. Licencias de conducir, actas de nacimiento, que bueno, sí son insuficientes. Entonces, pues, ahora creo que lo que están haciendo ya no es tanto recurrir a las autoridades estatales, sino ir con la autoridad ya federal, consular, directamente, para solicitar más bien medidas preventivas en caso de que los quieran deportar como la doble nacionalidad o estarse resguardando de alguna otra manera. Sí, estos casos que se empiezan a dar ya de personas con varios años de residir en los Estados Unidos, tras una falta, como tú dices, de tráfico, son retenidos y se les inicia un proceso de deportación, no lo van a lograr parar teniendo una licencia de manejarte el Estado de Guanajuato. Creo que puede ser al contrario, está más incriminatorio. Sí. Y la amenaza también de separar familias, que ya ha sido hecha explícitamente por funcionarios, como el Secretario de Seguridad Interior. Sí, claro, y bueno, también los migrantes, los líderes de migrantes, yo creo que esa es como la principal preocupación que tienen en estos momentos, ¿no? Separar a las familias. Las personas que están de manera ilegal, pero sus hijos ya son ciudadanos, pues bueno, corren este riesgo si no tienen un plan estratégico y si no han asegurado, pues qué puede pasar en caso de una deportación, ¿no? Que es, yo creo que lo más triste. Creo que no basta la retórica de Miguel Márquez, ni las, bueno, balandronadas en el sentido de que hablar mal de Trump, etcétera, no tiene mucho sentido. Tiene sentido apoyar al Instituto del Migrante, dotarlo de mejores recursos, dotarlo de más capacidad de maniobra, de que pueda tener, bueno, pues asesorías jurídicas para personas que puedan intervenir en juicios y logran evitar algunos procesos. Susana Guerra conoce el tema, pero también necesita apoyo porque está sola. Sí, claro, bueno, ahora sí que tiene que ser un apoyo conjunto de muchas dependencias, claro, hay articuladas por el gobierno de Márquez, y también deben recordar que los migrantes guanajuatenses aportan un número importante económico en remesas. Guanajuato es el tercer lugar a nivel nacional, o lo fue en el 2016. Y la economía de varios municipios aquí del Estado, sobre todo los de la zona sur, pues se sostiene gracias a las remesas, ¿no? La gente ha podido construir un patrimonio, una casa, tener un negocio gracias a las remesas. Entonces, esto pues sí vendría a afectar también, a pegar de manera indirecta a la economía del Estado. Y un efecto que no se ha calculado, Carmen, que es este clima de terror que se puede instaurar, donde al ver que tu vecino es afectado, pues muchas familias decidan regresar por su cuenta sin esperar al proceso, sin organizar sus cosas, vender sus propiedades y regresar a Guanajuato. Sí, que también ya se está dando. Un fenómeno de otro tipo, complementario a esto, y que parece ser que también es lo que busca el nuevo gobierno norteamericano. Seguiremos con el tema y platicando de cerca con quienes están allá, quienes han actuado a lo largo de los años como activistas, como enlaces, como puntos de encuentro entre la comunidad migrante en diversas zonas de la Unión Americana. Claro que sí, vamos a seguir al pedido. Muchas gracias. Vamos.